Nos cruzamos, ¿qué pasó? La Fiscalía del Estado de México informó que Oscar Lenin Mejía Candia fue sentenciado a 20 años y cuatro meses de prisión por el robo de un automóvil el pasado 10 de junio de 2023 en Aucalpan, Estado de México. Mejía Candia y su cómplice se hicieron virales por ese robo, pues una cámara de seguridad del auto los captó burlándose de las víctimas tras cometer el atraco. La grabación fue clave para la identificación y eventual detención del sentenciado. Según la Fiscalía mexiquense, Mejía Candia fue detenido en septiembre del año pasado e ingresado a un penal de Tlanepantla, donde en días pasados un juez le dictó sentencia condenatoria. El sentenciado también es indagado por otros tres robos de vehículos.